Pues estamos ya en Arizona Spisa, en la tradicional cena, después de una Arda Antares y quiero pasar, pues, que cada quien pratique su experiencia ¿Qué hago así? ¿Cómo te la pasaste? Bien, bien, estamos todos cansados, pero bien, fue muy estimulante, muy genial Tanta gente ahí dentro del escenario, ¿verdad? A ver, que casi se dejó de... Pues yo escuché que había más de 2,500 personas Fue muy genial escuchar que hubo tanta gente que asistió, muy feliz Y pues echarle ganas para mañana Por supuesto Claro que sí ¿Qué foto? ¿Tú cómo te la pasaste? Ah, por la madre, rey, ando bien cansado Pero chingón, wey, todos falta mañana A huevo Luis Carlos Buenas noches Aquí, Ando Morraya ¿Tus comentarios? No, estuvo... estuvo increíble desde que llegué yo, porque llegué un poco tarde Pero... ver tanta gente Yo no me... o sea, yo había dicho que va a haber mucha gente Y esperemos que mañana esté todavía muchísimo más Yo cuando me dicen, se acabaron mis billetes en la tarde Y que me quedó rupo al ser, tanto así Muchas gracias a todos los que esperaron Esperamos que se le hayan pasado bien y que se la sigan pasando bien Mañana todavía tenemos más Y los invitados están de lujo por todos lados Es una gran Nantares Con mi playera yo ya de... Mañana, mañana Mañana, mañana Comentarios de Nantares Que estuvo bien chida Bueno, a mí... estoy fascinada con eso O sea, fue muy bonito porque... porque es la primera vez que estoy en Nantares Y creo que ya voy a estar en Nantares ¿Y cómo está? Y ahora no poniente por nadie, no puedo creerlo y eso me hace muy feliz Y... y fue una experiencia increíble, fabuloso y ¡ay! y así Este... me dejó con la boca abierta la verdad, este... me quedé muy sorprendido con los invitados Con toda la gente que fue, que se divirtió, por saber lo que... los desafectivos que hubo uno que otro Y yo tengo más razones para que me digan llore Tus comentarios de Nantares Uff, increíble, estuvo llenísimo, me encantó todo el carisma de la gente Y una experiencia inolvidable Claro, sin olvidar a Humberto Vélez, Patricia Cerredo y Gabriel Chávez Comentarios de Nantares Hola, no, mi padre... No, 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 no... Hola, ¿qué tal? ¿Nos hablas amigo? Te salgaste y... bueno... me gustó mucho el ambiente Me encantó este recuerdo, me gustó muy padre Me gustó como estuvo a Baffay Bueno, pues todo es muy bien, siento que... Bueno, no es el sorteo del año pasado... Hacemos un reporte, la gente, una gente, una gente, un poco, ya han reportado ¡No! Bueno, y yo voy a tener... mi primer trabajo de Nantares Es que es muy padre, aunque siempre nos tocó, pero con un éxito y padre lo recuerdo. Sí, para ser mi primer año de Antares valió la pena demasiado. Y unos 15 años más, 20, 100, 1000. No creo que llegues a los 1000 años. No, pues muy padre, se agilizó mucho, se comió el proyecto. Eso fue una gran sorpresa, no nos creían. Ironpatch es muy genial. Pues es mi primer Antares y el que más he disfrutado porque he participado organizándolo y ayudando con lo que se podía. Y lo esperamos mañana. Fue divertido, el primer año es algo muy genial. Me espero pedir clases. Ironpatch es algo genial. Ironpatch! Ironpatch! Este, que si les podemos mover esta mesa a los que acaban de llegar, ¿no? ¿No va a pasar a volver? Sí. ¿Va a quitar esta cosa? ¿Eso es tu comentario, insecto? Insecto. Tengo sueño, me duelen los pies. Y odio tener que sonreírle a la gente cuando me trata de la quechimpada. Y que me vean las piernas. Estoy muy cansada, pero muy contenta de que nos esté lleno muy bien. Llevamos hasta mañana, lo más pesado, lo más pesado. Estuvimos así, así, de quemar Lantares. Si te lo perdiste, te lo perdiste. Aquí venden pano, ya. Este, está muy lleno y como se dibujó, estábamos bien. Vayan a ver qué tal es que se acorre. Vamos a ver lo mejor. El año pasado tuvimos 40 trabajos y estábamos como por las 7, más allá de los 1. Igual es otro. Vamos a ver lo que acabamos. Pero bueno, los dos días. Pues, es la primera Lantares donde no me toca estar en el escenario principal. Y aún así me sorprendió mucho, me divertí mucho, me cansé mucho. Y esperemos que continúe el buen ánimo para el día de mañana. Y los quieres a todos, mil. ¡No! Otra buen ánimo para el próximo año, mejorar. Mañana y en el que viene y lo que se hace. Espero que les haya gustado el día de hoy. Este, mañana va a haber mal día de hoy. Me divertí mucho en el Ánimo para conseguir las cartón bajos de mis guajas que me gustan. Aquí venden videojuegos. Comentarios. Hola, comentarios con el Ánimo. Yo tengo muchos comentarios, fueron más de 1.500 personas, entre gente que compró su boleto y otra cuata que se nos pasó por ahí. Me divertí mucho, me cansé mucho, me cansé mucho, los atrecé en Golden a un rato, ¿no? Pero ojalá la haya pasado genial, les doy todo mi corazón en el Ánimo 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 en el Ánimo. Como, el Ánimo, el Ánimo en el Ánimo en el Ánimo. El Ánimo en el Ánimo en el Ánimo en el Ánimo, tal vez que esa aika corredor a la maná. Este ánimo que no se podía secularmente motivar. Ojalá. a la perfección, mucha desesperación, muchas gracias, muy cansado pero una pereza siente muy bien, vamos Gloria, vamos Gloria, vamos Gloria, vamos, vamos Gloria, a ella ¿comentarios de Antares? Estuvo bien genial hasta que, sí, estuvo genial, fue la onda hoy, fue la onda conocer a todos y realmente me la pasé muy genial, es una experiencia que no voy a olvidar inolvidable, Antares, desastre pero desastre sano ¿Qué te puedo decir? Estuvo increíble, fue hermoso, fue una experiencia que, te digo, no se olvida Comentarios de Antares, ¿eh? Comentarios de Antares Genial, yo no puse muy atención pero en lo que me pareció muy buena Está bien hasta el momento, pero excelente Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Me daña y se sigue Mane la pena todo el trabajo Muy buena Hubo buena aleviada ¿Cómo? Qué, 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 qué Wow, pero Vamos arikash isinachi Comentares, comentarios Estamos aquí platicando y estamos muy contentos Yo se la mamá habla de mis hijas y las acompaño a todos los eventos y están muy gratis, muchas gracias. ¿Tu comentario de Lantares? No, es muy padre todo, ya la comida y luego convivir con ellos, no es todo, es muy genial. Me terminé cansada de periodista y me estaba hablando con ellos y me estaba hablando con ellos. No, pues es una experiencia muy padre, muy divertida, los invito para que vengan a Cochimanga a convención de Lantares. Te vengo, pues que ha reconocido, es un excelente, fuera del calor, lo de siempre, una convención sin calor, no es convención. Lo demás es un excelente, muy buenas comunidades. Es que se está pasando en la hora de su casa. Muy bien, muy padre, se vio por aquí con la vivencia, nunca nos había tocado. Pues también hubo mucho aire acondicionado. ¡Mucho aire acondicionado! ¡Mucho padre, muy padre! ¡Mucho padre, bien! ¡Mucho padre! ¡Mucho padre! ¡Mucho padre! ¿Tu comentario? Pues a mí me ha encantado porque es mi primera tarde. Sabía que se sabía que se lo creen, ¿no? Y sí, ha estado muy bueno. O sea, que hay muchísimas que compren. ¡Mucho padre! ¡Mucho padre! ¡Mucho padre! ¡Mucho padre! ¡Mucho padre! Más cerquita, para que se oiga bien. ¡Mucho padre! Y cada vez la verdad fue sorprendida de la cantidad de gente. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Señor Vélez, me encanta Durango, me encanta la Antares. Agradezco mucho la invitación, estoy feliz. Muchas gracias. ¡Gabriel! La Antares. La verdad, Roberto, te felicito. Has hecho un gran esfuerzo con todo tu equipo. Y Antares ya se posicionó. Durango no tiene más que Antares. Durango debía ser Durango de Antares. Me da muchísimo gusto, la verdad, el éxito que has obtenido. Y más me da gusto por ser tu padrino. Y Antares seguirá creciendo hasta posicionarse como una de las mejores de la región. Te felicito. Siguen echando manos. Ya necesito, me siento diferente por la cantidad enorme de gente que viene. No me estés distrayendo pedazos de volumen. Por la cantidad de gente que viene. Y siempre votarás con mi apoyo. Así es que Roberto Antares dijo Roberto Antunes. Te felicito y te mando un saludo excelente. Un provecho, caballeros. Ahora todos juntos para que salga el video. ¡Somos Votos! ¡Cregan mucho YouTube! ¡Fans Base! ¡Aú! 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 ¡Aú!